Continuamos aquí en TV Sur Noticias. Ya tenemos el contacto, como todas las semanas, con el señor Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero, para hablar de temas importantes que le incumben a su bolsillo. Hoy hablamos de ahorros programados. Don Danilo, ¿qué son los ahorros programados? Bienvenido. Es un mecanismo, es una facilidad que algunas entidades financieras brindan para que la persona no esté pendiente de tener que estar sacando la plata del flujo normal, sino que apenas le llega el salario, la quincena o por semana, automáticamente lo coloca en una cuenta especial, en una cuenta que ya ha sido previamente creada, y ahí se va acumulando la plata de acuerdo a unas ciertas condiciones. Puede ser que la programación sea para de enero a diciembre, para sacar la plata en diciembre, puede ser que sea para un periodo más largo, pero es un mecanismo que ya está automático para que le rebajen a uno la plata del salario y entre a una cuenta de ahorro. Es importante explicar cómo funcionan los ahorros programados, por cuánto tiempo, cuánto dinero es, cómo se escoge, cuánta posibilidad tienen las personas de ahorrar. Expliquemos ese detalle. ¿Cómo funcionan los ahorros programados, don Danilo? Cada entidad financiera tiene mecanismos y depende mucho de los sistemas que tengan. En algunos casos, las entidades financieras tienen ya plazos preestablecidos, y entonces uno puede ir acumulando la plata a lo largo del año para sacarla en diciembre. En otros casos, entiendo que hay entidades financieras que después de que uno esté en un programa de esos, puede sacar la plata cuando guste. La diferencia está en que cuanto más rígido, cuanto más, no más rígido, cuanto más estricto sea el programa, la tasa de interés suele ser un poquito mejor. Si yo puedo sacar la plata en cualquier momento, la tasa de interés no es tan atractiva, porque el banco tiene que colocar esa plata a muy corto plazo, entonces las tasas son muy bajas. Pero lo importante no es tanto cómo lo haga, sino que para qué lo hago yo. O sea, lo importante es meterme en un ahorro programado si sé qué es lo que quiero. Por ejemplo, si yo lo que quiero es acumular la plata a lo largo del año para pagar el marchamo, o para amagar los regalillos de Navidad o lo que sea, lo importante es para qué es que lo ocupo. Porque si yo me meto porque usted lo hizo, pero resulta que usted tenía unos fines específicos, yo tenía otros fines diferentes. Entonces, lo importante es explicarle a la entidad financiera para qué lo ocupo yo y qué me ofrece usted para que me sirva. ¿Y qué decirle a las personas que comenzaron el año programando un ahorro de una cifra importante, pero se toparon con la pandemia cuando ya los ingresos cambiaron para muchísimas familias en nuestro país? ¿Qué hacer en ese caso, don Danilo? Primero que todo, uno, muy buena pregunta. Primero que todo, uno debería, más o menos igual que cuando quiera hacer ejercicio, ¿verdad? Uno no se levanta hoy en la mañana y dice, voy a correr mi maratón. No, no, si yo no tengo la costumbre de correr, me parece que sería suicida. La idea sería que la persona comience más bien al revés, con montos que le parece que son muy factibles de cumplir. Efectivamente, yo he sabido gente que se pone muy fogorona, ¿verdad? Que llamamos, ¿verdad? Y comienza con un ahorro violentísimo. Eso puede tener varias consecuencias. Uno es que cuando vaya al banco y decirles, mire, qué pena, pero me quedé sin empleo, no voy a poder ahorrar esa cantidad de dinero, resulta que el contrato no lo permite. En algunos casos lo permite, pero hay una penalización en alguna comisión o una reducción en la tasa de interés. Entonces, hay salidas, o sea, no es que uno está amarrado hasta que la muerte nos separe con ese plan de ahorro programado, pero tiene que preguntarle muy bien a la entidad financiera qué pasa si me pasa algo. Un accidente, diga que no fue pandemia, diga que fue un accidente que nos esperaba, o que alguien de la familia se enfermó y se necesitan esos recursos. Es importantísimo, antes de arrancar el plan, preguntarle a la entidad financiera qué debo hacer si llegara a ocupar esa plata antes de lo previsto. Para que los amigos televidentes de TV Sur Noticias lo tengan claro, ¿quiénes tienen acceso a los ahorros programados? Cualquier persona, cualquier persona. Yo entiendo que las cooperativas tienen programas de ahorro programado, los bancos, por supuesto que también. Yo no sé si las asociaciones solidaristas tendrán algo establecido. Sí, cómo no. Cuando uno ve en las asociaciones solidaristas el ahorro de Navidad, yo me acuerdo que en una asociación que yo estuve había un ahorro en Navidad, un ahorro que se llamaba para los regales, una cosa así. Ese es un ahorro programado. Es un ahorro que de repente incluso llega a diciembre y ya me sobra una platilla y no toco ese ahorro. Entonces cualquier persona, es una excusa, ya lo hemos conversado, es una excusa que no podemos ahorrar. En realidad sí tenemos posibilidades de ahorrar. Cualquiera, de cualquier salario en adelante, 200 mil, 300 mil pesos en adelante de salario, uno puede ahorrar definitivamente que sí. Los ahorros programados donan y lo solo aplican para personas con tarjeta vientes, por ejemplo. No, 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 no. Es más, creo que deben ser muy pocos los casos que estén vinculados a un tarjeta viente. Lo que sí tal vez es importante, ahora que usted lo menciona, es que la persona se averigüe bien que si tienen diferentes tipos de programas, cuáles son los beneficios de cada uno. Porque puede ser que haya un programa que me requiere un poquito más de plata, pero me paga más interés. U otro que me paga un poquito menos, pero me da más flexibilidad. Entonces es igual que cuando uno va al super, uno no compra el primer paquete de detergente que se encuentra, uno compra el que ocupa, la osita chiquita o el bolsón grandote. Entonces uno tiene como consumidor que preguntar bien cuáles son los productos que tienen, cómo funcionan, antes de tomar la decisión. Porque cuando ya tomó la decisión, ya se vinculó, ya se amarró con un mecanismo. Antes de, pregunte, incluso no tome la decisión ahí. Medítelo, consúltelo con la almohada y al día siguiente, ahora sí, voy a tomar aquel programa que me da más flexibilidad, aunque pague menos interés, porque puede pasar algo, todavía no he estado acostumbrado yo a hacer ahora lo programado, y entonces voy a hacerlo de esta forma. El año entrante paso a un programa más agresivo, etcétera, etcétera. Es ir aprendiendo poco a poco. Gracias a don Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero, que como todas las semanas nos acompaña aquí en TV Sur Canal 14 vía Zoom para darnos esos consejos importantes para su economía, para su bolsillo, que siempre, por supuesto, son muy valiosos.